El sabor del merengue Paseando por Margarita oigo una voz que me dice Paseando por Margarita oigo una voz que me dice Salúdeme mi compadre, yo soy su amigo Don Chepe Salúdeme mi compadre, yo soy su amigo Don Chepe Yo me paré de repente mirándolo fijamente Yo me paré de repente mirándolo fijamente Caray, yo no me acordaba de mi compadre Don Chepe Caramba, no me acordaba de mi compadre Don Chepe ¿Cómo está la cosa? Chepe Cuéntame tu vida Chepe ¿Cómo está la gente? Chepe Ayer Margarita Chepe ¿Cómo está la carne? Chepe ¿Cómo están los huevos? Chepe Si ya terminaron Chepe El mercado nuevo ¡Epa! Vivo allá por Guatamare en un rancho de cartones Y cuando llueve compadre se me mojan los colchones Y cuando llueve compadre se me mojan los colchones Tengo cinco muchachitos, el más grande tiene siete Tengo cinco muchachitos, el más grande tiene siete Y el chiquito me pregunta, ¿qué es eso que llaman leche? Y el chiquito me pregunta, ¿qué es eso que llaman leche? Chepe ¿Cómo está la cosa? Chepe Cuéntame tu vida Chepe ¿Cómo está la gente? Chepe Ayer Margarita Chepe Chepe Gracias por ver el video.